¿Cómo están? Mi nombre es Hugo Varela, periodista aquí de la región del Bío Bío. Les quiero hacer una invitación para hoy a las 20 horas en nuestro canal de YouTube, Sala de Prensa CL. Vamos a estar hablando con Paula Urzúa, ella lingüista de la Universidad de Concepción. ¿Y qué tema queremos tocar? Un tema distinto, que no es tan coyuntural periodístico, es un tema más bien de patrimonio, de cultura popular. Se trata de entender la utilización de algunos vocablos que son propios, particulares nuestros aquí en la ciudad de Concepción. Año a año llegan miles de estudiantes a nuestra zona a estudiar, esta es una zona universitaria, y muchos de ellos se sorprenden con la utilización de algunos de estos vocablos, que son propiamente nuestros. ¿Qué vocablos? Por ejemplo, bueno, algunas palabras, puchacay, rascapoto, las gafas, el tema de las pastillas, en fin, un montón de palabras que son propiamente nuestras. Lo vamos a conversar a las 20 horas por nuestro canal de YouTube, usted podrá, por supuesto, en vivo hacer sus propios aportes. Así que, acompáñenos en esta conversación en sala de prensa CL. Que estén muy bien.